Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo 101.7 FM Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús Después de esa corona de rosas hermosas que se le ha colocado a nuestra reina del cielo A nuestra señora del rosario Continuamos venerándola con esta novena Ya hoy son siete días que vamos de la mano de nuestra señora Unida a ella en ese santo rosario Ella nos lleva de su mano guiándonos allí en esa escalerita En esa escalera hacia la vida Y después hacia el cielo, hacia la vida eterna Donde ella nos lleva allí junto a su amado Hijo Iniciamos con mucho gozo y con mucho amor Esta santa novena en honor y en la advocación a nuestra señora del rosario Ave María Purísima, sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Nuestra Señora del Rosario Ruega por nosotros que recurrimos a ti Oración inicial Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario Vos que introdujisteis en la iglesia Por medio de vuestro privilegiado Hijo Santo Domingo de Guzmán La poderosa oración del Santo Rosario Haced que abracemos esta devoción Y gocemos de su protección y auxilio De suerte que aquellas místicas rosas De cada Ave María Sean en nuestros labios y corazón Medicina para todos nosotros los pecadores Amén Y con mucha confianza Pedimos en este momento La gracia que deseamos obtener Cuando nuestra Reina del Cielo Está derramando gracias sobre todos nosotros Porque ella nos escucha Porque ella intercede Porque ella es nuestra Madre Hermosa y bondadosa Por eso Vamos a decirle a esa Madre hermosa Que le conceda la salud A todos los enfermos Especialmente Los que en estos momentos Están allí en el silencio En sintonía Allí con María Por eso También te pedimos Por todas esas Madres Que sufren Como tú sufriste Allí Al pie de la cruz Y sufriste Tus siete dolores Virgencita Virgencita Madre de Dios Y madre nuestra Apiádate de cada una de esas Madres De esos familiares Consuela cada corazón Madre hermosa y bondadosa Y llévanos Llévanos de tu mano A tu Hijo Amado A nuestro amado Jesús Por eso Cuídanos y protégenos Allí en tus rodillas maternas Para que siempre hagamos Su divina voluntad Amén Séptimo día Santa María Madre de Dios No permitáis que se pierda mi alma Comprada con el inestimable precio De la sangre de Jesús Dadme un corazón digno de vos Para que amando el recogimiento Sea mi delicia Rezaros el Santo Rosario Adorando con él a vuestro Hijo Por lo mucho que hizo Para nuestra redención Y por lo que os ensalzó Haciendo su madre suya Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Gloria al Padre Podéis presentar nuestros ruegos Al que es juez soberano De nuestro bien Intercede en favor nuestro Conseguirnos el reformar Con el rezo diario del Santo Rosario Nuestras vidas Adquiriendo en tan dulce libro La fiel imitación De vuestro Hijo Jesús Hasta que podamos adorarlo Hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo Por los siglos de los siglos Amén Virgen del Santo Rosario Madre del Redentor Mujer de nuestra tierra Encumbrada por encima de los cielos Humilde sierva del Señor Proclamada reina del mundo Desde lo profundo de nuestras miserias Recurrimos a ti con confianza de hijos Miramos tu rostro dulcísimo Coronada con doce estrellas Tú nos llevas al misterio del Padre Tú resplandeces de Espíritu Santo Tú nos donas a tu niño divino Jesús Nuestra esperanza Única salvación del mundo Brindándonos tu rosario Tú nos invitas a contemplar su rostro Tú nos abres su corazón Abismo de alegría y de dolor De luz y de gloria Misterio del Hijo de Dios Hecho hombre Por nosotros A tus pies sobre las huellas de los santos Nos sentimos familia de Dios Madre y modelo de la iglesia Tú eres el guía y sostén seguro Haz que seamos Un corazón solo Y un alma sola Pueblo fuerte en camino Hacia la patria del cielo Te entregamos nuestras miserias Los tantos caminos del odio y de la sangre Las mil antiguas y nuevas promesas Y sobre todo nuestro pecado A ti nos encomendamos Madre de misericordia Obténnos el perdón de Dios Ayúdanos a construir un mundo según tu corazón Oh rosario bendito de María Cadena dulce que nos anuda a Dios Cadena de amor que nos hace hermanos No te dejaremos jamás En nuestras manos serás Arma de paz y de perdón Estrella de nuestro camino Y nuestro beso y abrazo a ti En nuestro último respiro Nos sumergirá en una ola de luz En la visión de la Madre amada Y del Hijo divino Anhelo de alegría de nuestro corazón Con el Padre Y con el Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Contigo voy Virgen pura Y en tu poder voy confiado Pues yendo de ti amparada Mi alma volverá segura Dulce Madre no te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y nunca solos nos dejes Y ya que nos proteges Como verdadera madre Haz que nos bendiga En esta santa noche Y todos los días de nuestra vida En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida Nuestra Señora del Rosario Ruega por nosotros Que recurrimos a ti Amén Muchísimas gracias Querida audiencia de Radio Natividad Y también quienes nos ven A través de Radio Natividad TV Gracias por estar allí Los dejamos con el culmen De toda oración Recuerden que estuvimos O bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María de Jerusalén Bendecida noche para todos Gracias por estar allí Amén Amén Gracias por ver el video.